Porque a mí se me olvidó el nombre del pueblo donde hay, en Ecuador, hay un pueblo donde se avisparon los ecuatorianos y fueron a buscar a atletas, a jugadores lungos. Ayer un jugador de Ecuador se sacó la camiseta para hacer un cambio de camiseta, ya, y se la sacó Medel y Medel tiene chacha. Igual que Pablo Mármol. Si está usted en un festival de guatones, por favor. Entonces, Medel que juega en Europa, con chacha, por favor. Entonces, en ese pueblo existen todos jugadores casi de un metro y noventa y las mujeres son todas morenas de ojos azules. ¿Cómo está? Acuérdate. Pero vos no podías ir para allá. Acuérdate. Con todas las pastillas que te tomás. ¡Ya! ¿Qué jajajajaja? Yo ayer me tomé un Viagra para que se me pasara esta cuestión. Y se me quedó atragantado en el cuello con la chica en dueño, con el cuello duro jugando durante un día. ¡Ya! Todavía tengo el cuello duro. Acá jugó ladrín. Acá jugó ladrín.